Gracias por ver el video. He reunido la ironía de tenerte, de perderte, y es que eres tan bonita, tan bonita como es vivir. Y es tan perfecta, como imperfecta es mi manía, quitar el pelo de su cara, apuntar a su boquita y juntarla con la mía. Y es tan bonita, es un insulto a la inmoral, cuando el viento la acaricia, este mundo gira por volverla a ver pasar. ¡Eres un insulto a la inmoral! Y es tan bonita, como imperfecta es mi manía, quitar el pelo de su cara, apuntar a su boquita y juntarla con la mía. Baker, deja tu mensaje. Este mensaje es para el señor Debbie Baker. Le hemos llamado varias veces a su teléfono móvil, pero da apagado fuera de cobertura. Sentimos comunicarle que la escuela San Mary of the Sanction hoy estará cerrada, por lo que no podremos hacer su entrevista de trabajo de sustitución. En breve nos pondremos en contacto con usted. Un saludo y disculpe las molestias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, ¿le gusta a usted el baloncesto? Sí, de hecho jugué cuando iba al colegio en el equipo. Pues esto le va a encantar. Mire, aquí tenemos la pista. Y siempre que tenga un rato libre podrá echar unas canastas. Sígame, por favor. Vaya, tiene usted un llavero de la Orden de los Templarios. Efectivamente, la Orden de los Templarios, ¿qué le podría decir? Sí, aquello era amor por la vida, amor por la religión. Fue fundada en el año 1118-119 por Hugo de Pines. Aquellos eran soldados de verdad que lucharon... Por la patria, lucharon por la cristiandad, gente que peleó. Peleó por una causa. De hecho, quiero que usted sepa que yo me dedico al 100% de la religión. Los domingos doy misas y hablo de la verdad. Hablo del mejor y auténtico versículo de la Biblia, como es San Mateo 24-13. Es el versículo más importante que hay en la vida. Repito, San Mateo 24-13. Él es el Salvador. Él es el único que de verdad puede ayudarnos. David. Todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, me gusta dirigirme al Señor. ¿Qué te parece? ¿Bien, verdad? Bien. Bien. Y, por supuesto, me gusta hacer una oración. Y pedirle por nuestras almas. Si no te importa, oremos. Oh Padre Santo, oh Padre Eterno, Padre que dice la verdad y que ayuda. Padre que nos mueve el corazón para impartir la felicidad mundial. Padre que desde que el conocimiento de la vida eterna ha vivido nuestro ser, nos ha ayudado en adelante y ha impuesto la orden de los templarios para pelear contra todos aquellos que luchan contra el bien. O tú, oh Padre, oh Padre Eterno, Padre Eterno, Príncipe de Paz, nuestro Padre. Amén. 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 Supongo que eres creyente. Hombre, me bautizaron. Muy bien. Hice la comunión. Eso está muy bien. Pero la verdad que no me creo mucho estas cosas. No hay nada más que hablar. Vamos a lo que vamos que es para lo que hemos venido. Por cierto. Me he dejado algo a medias y no te importa, esperas por aquí que tengo que terminarlo. ¿De acuerdo? Sí, sin problema. Perdón. ¿Sí? ¿Su nombre, por favor? Evans. Robert Evans. Disculpe. ¿Te importa que mientras le espero lance unos tiros? Sí, efectivamente. Puede usted hacer lo que quiera. Vamos, se encuentra usted en su casa. Pero por favor, le pido que no se mueva de la zona. Tardaré 10 minutos, termino lo que tengo que hacer y estoy aquí. ¿De acuerdo? Espéreme. Muchas gracias. micronutrientes. ¡Eres! ¡Suscríbete! 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 Señor Evans? 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 Señor Evans Señor Evans Señor Evans Señor Evans Señor Evans Señor Evans Es por eso que os pido que nos unamos en la fe del Señor y le tratemos por amabilidad con cariño con amistad con sentimiento y con respeto Pero soy lo todo un mundo con amor Pues es un ser que no entiende la motivación de la orden a los temporalistas Purámonos, llevamos la vez en el camino a la verdad Dios bendiga me la pena el tipo de Gracias por ver el video 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 Me llamo David Baker y posible simplemente me van a matar y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video